En este video veremos el origen de algunos brawlers, como es que fueron creados o de donde vienen, puede que el origen de algún brawler ya lo conozcas, pero otros tal vez no y te dejen muy sorprendido. Si quieres 30 gemas déjame tu nombre en los comentarios, dale like a este video y suscríbete, y puede que te lleguen. Vamos a empezar con el origen de Squeak, como sabemos Squeak pertenece al trío galáctico de Star Force, pero cual es el origen de Squeak? Y es que en la propia descripción de Squeak podemos ver que dice que es una criatura cargada de energía que adora a su creador, que es el Coronel Roof. Y es que del origen de Squeak no hay mucho que investigar, ya que el propio Brawl Stars subió un video cuando salió Squeak, en el cual podemos ver que el Coronel Roof estaba durmiendo y como que estaba babeando, y podemos ver como es que esta baba cayó y pues nació Squeak. No sabemos muy bien lo que hizo que esta baba mutara y pues tuviera vida y fuera Squeak, como sabemos este trío se encuentra en el espacio. Y puede que algo que haya ahí dentro de la nave haya hecho reacción con esta baba y que se convirtiera en Squeak. Y eso nos deja pensando que pasaría si el Coronel Roof volviera a babear. Pero algo raro y es que en el personaje de Squeak podemos ver que trae un insecto de un gato y este gato es Kit. Lo que me deja pensando y es que en la Brawl te anunciaron que iba a salir este Brawler del Coronel Roof. Recordemos que no iba a salir y que este Brawler fue cambiado por Kit, así que Kit estuvo en la nave del Star Force y eso me hace pensar si es que Kit tuvo algo que ver con la creación de Squeak. Ahora vamos con el origen de Spike. Durante mucho tiempo y en el lore de Brawl Stars se creyó que Spike era como que algún experimento que supuestamente era un niño el cual convirtió en un cactus y muchas cosas más. Pero después de ver las cámaras de seguridad del Star Park podemos ver como fue creado este Brawler Spike y podemos ver un secreto más. Cuando se descubrió en las gemas Jackie se volvió loca y gracias a Jackie podemos ver que se rompió el suelo y salieron las gemas. Pues estas gemas se acercaron a este cactus y le dieron vida. Pero vemos como es que al momento de que pasa Cole junto a Spike este cobra vida y podemos ver que se empieza a mover y Cole con sus balas le hace dos ojos. Y ya después vemos como es que Spike con una espina se hace su propia boca. Pero lo más importante para el lore de Brawl Stars si es que podemos ver como es que Cole al ver el Spike que se está moviendo se va corriendo. Ya que esto ha de sentido en la animación de No Time Explain cuando Cole regresa al Star Park y ve a Spike. Como que lo veo un poco extrañado de ver que sigue ahí y como es que Spike lo ataca. Y también ha de sentido que en otra animación del Star Park la cual fue eliminada Spike lo siga a todos lados. Como lo vemos en esa cámara de seguridad. Ahora vamos con el origen de Eve. Y es que Eve es una clase de pulga alienígena un poco rara que solamente trata de proteger a sus crías. Pero como es que terminó con el Coronel Roof. Y es que podemos ver que cuando estaba en busca de donde poner a sus crías podemos ver que se encontró con el Coronel Roof. Y iba de hecho a ver al Coronel Roof. Pero podemos ver que su nave falló y se estrelló contra el Biodomo. Y muy importante podemos ver que Bill atrapó en un frasco. Con esto muchos podrían pensar que pertenece al trío del Biodomo. Que de hecho en la habitación del Biodomo podemos ver como es que después de una falla escapa Eve. Deja todo hecho un desastre y podemos ver como es que llega con el Coronel Roof. Pero es que aún no sabemos de donde proviene Eve. Y es que al principio podemos ver que ya tiene una ruta trazada para encontrar al Coronel Roof. Y después de todo lo que pasó podemos ver que si llegó con el Coronel Roof. En la creación de Squeak sabemos que todo lo que toca a Roof se convierte en un alien. Así que me hace pensar que esta pulga es de Roof. Y de alguna manera cobró conciencia y vida y podemos ver que ahora sí. Ahora veremos cuál fue el origen de Crow. Y es que Cole de nuevo fue el causante del origen de Crow. En las cámaras del Starfire podemos ver como es que dos cuervos andaban merodeando ahí donde estaban las gemas. Y podemos ver que se pueden agarrar las gemas y se pueden abordar con ellas. Y Cole por alguna extraña razón les apuntó pero solamente le dio un pájaro. Podemos ver que este pájaro cayó en la grieta donde estaban las gemas. A lo cual podemos ver que las gemas hicieron reacción y solamente podemos ver a Cole como se asoma a ver qué fue lo que pasó. Y sí, el que estaba junto a Crow era su hermano así que pues se quedó sin su hermano ya que Cole le disparó. Y en el video de No Time Explained eso tiene sentido de cuando Cole regresa al Star Park podemos ver cómo es que se encuentra con el Crow que él mismo creó. O bueno, que él fue el causante de que Crow existiera. Pero pues sí, Crow era un pajarito normal. Ahora vamos con el origen de Cowlette. Y es que desde un principio podemos ver que Cowlette es una broma normal, es un humano. Todo esto lo podemos ver en el corto de Star Park cuando el chino llega a la tienda, ahí podemos ver a Cowlette. De estas dos mujeres que estamos viendo, Cowlette es la que te estoy enseñando ahora. Porque por un momento podemos ver cómo se le afilan los dientes, cómo los tiene Cowlette dentro del juego. Bueno, al saber esto, pues queda claro que Cowlette es un humano a la cual fue contratada para trabajar en la tienda de Star Park. Pero ¿cómo es que se volvió loca? ¿Será que también tocó alguna gema? Pues para empezar sabemos que Cowlette tiene como que una obsesión con todos los brawlers que están en el Star Park. Y más que nada con Spike, aunque también con todos. La obsesión de Cowlette con los brawlers fue porque como ella estaba en la tienda le tocaba ver, le tocaba ver los shows. Y pues le gustó muchísimo, al igual que la mercancía que ella misma vendía. Pero ¿te acuerdas de las gemas? El poder que tienen las gemas. Pues de alguna manera esta gema llegó a Cowlette. Ya que podemos ver cómo es que sus libros también tienen vida propia. Y es que esta gema tal vez no causó ningún efecto en Cowlette. Pero si en su libro y podemos ver que ahora tiene vida. El origen de Cowlette pues es algo normal, pero lo que causó que fuera Cowlette es algo raro. Igual de normal que Edgar o eso creemos. Y es que Edgar es un experimento. Y es que si, a simple vista podríamos decir que Edgar también tiene como que un origen normal ya que es un humano. Al igual que Cowlette trabaja en la tienda del Star Park pues vendiendo mercancía y muchas cosas más. Pero lo raro de Edgar es su bufanda porque podemos ver que su bufanda también tiene vida propia. ¿Será que Edgar también haya tocado alguna de estas gemas radioactivas? Pues no. Ya que al mismo Brawl Stars subió esta foto en la cual podemos ver al Edgar Doctor. Pero en esta foto también podemos ver una radiografía en la cual nos muestra los huesos de Edgar. Y podemos ver que la bufanda tiene huesos. Recordemos que el biodomo es de Rosa. Y Rosa por así decirlo es una científica la cual también hace experimentos. Porque ella fue la creadora de Sprout. Así que podríamos decir que Rara se aprovechó de que Edgar trabajaba en el Star Park y le propuso hacer un experimento. Y con este experimento podemos ver que Edgar obtuvo dos brazos más que ahora esconde con la bufanda. ¿O será que Edgar estuvo en contacto con alguna gema y tuvo esta mutación? No lo sabemos pero esta radiografía nos dice mucho sobre el origen de cómo se creó Edgar. Y antes de continuar con el origen de los siguientes Brawlers solamente voy a decir. Dynamite tuvo la culpa de la creación de los Brawlers. Ahora vamos con el origen de Poco. Que podría llegar a ser muy triste. Y es que el origen de Poco lo sabemos gracias a las cámaras del Star Park. Al principio podemos ver cómo es que este mariachi con una carita pintada. Que es la carita pintada de Poco. Estaba en un concierto ahí en el Star Park. Tocando su guitarra a gusto como si nada. Pero podemos ver cómo es que León Invisible se acerca a él con una gema. Y podemos ver cómo es que la gema cae dentro del bote para recolectar monedas. Y este Poco se acerca a verla pero acerca mucho a la guitarra. Y podemos ver cómo es que la guitarra se empieza a incendiar. Haciendo que Poco se quemara. Así es León tuvo la culpa de la existencia de Poco. O bueno tal vez de la muerte de Poco. Ya que él era un mariachi normal. Pero gracias a esta gema podemos ver cómo se convierte en el Poco que todos conocemos. Y gracias a esto mismo podemos ver cómo es que Poco también obtiene sus poderes con esa guitarra. La familia de Poco nunca lo volvió a ver. Porque si Poco tenía familia. Ahora vamos con el origen de Darryl. Y es que podríamos pensar que Darryl es un simple barril. Pero no, ya que podemos ver que tiene piezas de robot. Si nos ponemos a analizar estas piezas que tiene de robot. Podemos deducir que es un robot de estos enemigos que hay en Brawl Stars. Y sí, sí lo es. Pero qué pasó con este robot y por qué se convirtió en Darryl. La teoría que hay es que se dice que este supuesto robot. Cuando vio todo lo malo que pasaba en Star Park. Decidió rebelarse contra este mismo. Cuando este robot huyó lo que hizo fue buscar a los piratas. Ya que el barril que tiene Darryl es el mismo barril que pone Penny. Así que podríamos decir que el origen de Darryl es gracias a que se encontró con Penny. Y esta Penny le puso este barril para que fuera más fuerte. Ahora vamos con el origen de Mr. P. Y es que todos sabemos que Mr. P es una botarga. Pero ¿cómo surgió esta botarga? ¿De quién es esta botarga? ¿Y de dónde es esta botarga? ¿Pero por qué botarga? Para esto debemos regresar al corto del Star Park. Y al principio de este corto podemos ver que están bailando unas personas. Pero atrás podemos ver también a esta botarga de Mr. P que también está bailando. Pero podemos ver que no está bailando de buena manera. Porque después en el corto cuando podemos ver al chino hablando con este oso. En la parte de atrás podemos ver cómo es que una persona está regañando pues a esta botarga. O quien está dentro de esta botarga. Al final de este corto podemos ver que termina igual con un baile. Pero ahora también podemos ver a esta botarga de Spike. Pero a un lado podemos ver la botarga de Mr. P tirada. Y de hecho podemos ver que alguien está dentro y al parecer pues está muerto. Así que podríamos decir que la persona anterior que manejaba esta botarga de Mr. P pues ya no existe. Entonces ¿Quién es la actual persona que está dentro de la botarga de Mr. P? Y es que esto lo resuelve la skin de Mr. P espía. Con todo lo que pasó en el Star Park pues alguna persona, alguna gente de espías. Pues ahora usó la botarga de Mr. P para infiltrarse al Star Park y ver todo lo que estaba pasando. Así que quien está debajo de la botarga de Mr. P es un espía. Pero no sabemos su identidad. Vamos con el origen de Leon y Nita ya que son hermanos. Y es que si regresamos a las cámaras del Star Park podemos ver por un momento que son dos niños normales. O bueno eran dos niños normales. Pero como estaban haciendo travesuras llegaron también al restaurante de Bull. Y vemos como es que Leon trata de robarle esta gema a Bull. Al momento de agarrarla podemos ver como es que Leon adquiere su poder de hacerse invisible. Esta gema le cayó a Nita en las manos y podemos ver como es que Nita ahora también adquiere poderes relacionados con su oso. Y al final todo terminó destrozado. Pero ¿Por qué razón Leon y Nita estaban solos en el parque del Star Park siendo unos niños? Tenemos que regresar al corto del Star Park. Ya que aquí podemos ver a Leon y Nita con sus papás. Se subieron al carrito con sus papás pero cuando regresaron solamente regresaron ellos. Entonces Leon y Nita nunca salieron del Star Park y por esa razón los podemos ver ahí solos en el parque. Tal vez estaban esperando a que regresaran sus papás. Ahora vamos con el origen de RT. Y es que después de saber todo lo que pueden causar las gemas. RT como lo estamos viendo era una TV de cámara de seguridad. Y de hecho todas las grabaciones que hemos estado viendo a lo largo de este video podemos ver que son en las pantallas esta de la cámara de seguridad del Star Park. Y en una grabación podemos ver como es que una gema está arriba de una de estas televisiones. Y muy importante hay que recordar lo que hacen estas gemas. Un día podemos ver esta gema arriba de ese televisor. Pero el otro día ya no podemos ver esta pantalla ya que esta pantalla cobró vida y ahora es RT. La gema que estaba arriba fue lo que le dio vida y podemos ver como es que al final se reveló y vandalizó todo. Ahora vamos con el origen de Dynamite y es que si Dynamite fue el causante de todo esto que hemos visto. Dentro del Star Park por alguna extraña razón había una mina debajo del parque. Podemos ver que Dynamite trabajaba dentro de esa mina. Y en el momento de poner una TNT en algún lugar pues esta explotó y podemos ver que salieron disparadas muchas de estas gemas. Que ya vimos lo que provocan las gemas. Pero lo más raro de esto y es que Dynamite fue la persona que tuvo más contacto mucho tiempo con estas gemas. Ya que él las tenía prácticamente abrazando. Y por lo que podemos ver de Dynamite este Brawler no adquirió ningún poder como los otros que si tuvieron contacto con las gemas. El más mínimo contacto les daba un poder. Pero lo que le pasó a Dynamite y es que Dynamite se volvió loco de poder. De hecho en las cámaras podemos ver como es que Dynamite juega contra Shelly. Pues este Dynamite le empieza a reclamar a Shelly. Podemos ver que Shelly pues le da con su escopeta. Y pues si, Dynamite murió. Y después todavía explotó, ¿cómo va a sobrevivir a eso? Shelly al ver esto lo que hizo fue aventar los arbustos. Pero lo más raro y es que días después de esto podemos ver a Shelly y a Cole platicando. Pero podemos ver que Dynamite sale como si nada de los arbustos, sale vivo. Así que podría ser que estas gemas a Dynamite le dieron la inmortalidad. Ahora vamos con el origen de 8-bit. Si regresamos a ver las cámaras del Star Park podemos ver como es que Dynamite quería pues jugar un rato maquinitas. Pero por error puso la gema arriba de la máquina. Y esta gema obviamente le dio vida a 8-bit. Que podemos ver que hasta le salieron piernas y todo se desprende de donde estaba puesto. Y empieza a atacar a Dynamite. De hecho podemos ver otras máquinas que muy bien podrían ser los hermanos de 8-bit. Y ese es el origen de 8-bit gracias a una gema. Ahora vamos con el origen de Surge. Y es que sí, lo sé, Surge es un robot. Pero ¿Quién creó? ¿Quién construyó este robot? Muchos pensarían que Jesse, ya que Jesse por así decirlo pues sabe mucho de mecánica y puede hacer cualquier cosa. Pero no, ya que los creadores de este robot son Meg y Max. Y eso lo podemos ver en esta foto que subió Brawl Stars. Ya que Meg es igual que Jesse, sabe construir cosas. Y así como la propia Meg construyó su robot, pues ayudó a Max a construir este robot. Que de hecho podemos ver que el robot de Meg y Surge tienen muchos parecidos. Podrían ser los mismos pero no, se ven igual porque fueron creados por Meg.